¡Eh! ¡Deja de la buena pesquilla! Opa Y nada, loco Para los que no saben, YouTube me mandó de vacaciones Vacaciones en el mal sentido Resulta que subí un short hace mucho tiempo Con un meme De un tipo que tira basura y sale de ¡Esto es una mierda! Me cago en esta porquería y bueno a ese Y después de meses viene, me lo baja Y me da un bloqueo de 7 días De no poder hacer Nada más que comentar Ni short, ni publicar, ni video Nada, así que bueno Así que nada, loco, echa la aclaración Ya se entiende por qué no hubo ni un short durante la semana Y por qué no subí video el domingo Ese auto toca un poquito y dice ¡Ah! ¡Despacito! ¿Qué agradable sujeto? ¿Qué sería de este tipo? ¿Sinacopiloto, boludo? El axle ni ciclista no existe ¡Esto es el primer y principal! ¿Quién te enseñó a manejar para que ande adelantando por la derecha, boludo? ¡Qué alegancia la de Francia! ¡Qué alegancia la de Francia! Y mira lo sucio ¡Qué asco de gente, boludo! Y era la sucia, ¿no? Tenía bien ensuciada acá a fallarte ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Otra vez, vale Tiene que soplar ¿Todo bien? Bueno Que ande bien Hasta luego Gracias Todo lo que tenía que tomar Lo tomé en el carnaval serenatero, gente Después ya la última noche La serenata Nada Agua Le tomé como 10 vasos de agua Helada Es el auto que se prendió fuego viviendo ayer, boludo Todo con el cartel de vendo pegado Qué guacho O se lo olvidó O ha pegado No sé No es posible Pero si doblan así de cerrado Me caen muy mal, boludo La gente Ahí lo tenés al tonto Apá Mira Se han improvisado Una rotondita ¿Qué opina la gente? Bueno Algo se está ordenando el tránsito Algo Sí, papá Tienen que dejar espacio Pero bueno Vale la iniciativa Ahí está Chucky Y Chucky se pierde el cafayate, boludo Están colgando los auriculares Le va colgando un auricular Ya sé Vale, tío, Rosy Parada, parada Rechazo Rechazo Esa es rojo nomás Mira cómo estacionó, boludo Mira cómo estacionaron Impresionante Hay gente que no tiene vergüenza De nada, boludo Ey, hermano Tan grande el cartel de venta Tanto va a ser Chau Seguramente estás cansado De que jueguen con tus sentimientos Mejor cansate coleccionando Los autos de tus sueños En forma de Hot Wheels En Hey Hey Wheels Vas a encontrar Una gran variedad De Hot Wheels Y autos de otras marcas Como también un servicio de personalización Que nadie ofrecía acá en Salta También venta de accesorios Búscalo en Instagram Y llévate el que más te guste Están acá en Salta Y hacen envío a todo el país Acá también están haciendo alcoholemia Mira Bueno Tenga lindo día Preguntame si jodemos Controla acá Pasando molde Hay que evitar los borrachines Al volante que causa peligro Cerralo Carnero Mira No No Bolu Tengan un poquito más de dignidad y vayan a dar la vuelta a la cuadra, no sé, no les jodan el día a otro esperando, el tiempo vale. ¡Eh, Aarón, ¿qué haces ahí? ¡Oh, estos carneros que nos ponen guiño, boludo! Ay, andan en una camioneta y no me voy a poner guiño porque tengo una camioneta y puedo hacer lo que quiera, manga de salame. Nueva Amarok Pito Chico, mucho más que una Amarok, mucho menos que un pito. Y la re... Mira gente que labura bien, labura con arnese. Muy bien, respetando a ese señor ciclista, el amigo de furgón. Va haciendo Willy el perrito. ¿Quién es el que viene por la derecha tiene prioridad? ¿Al final grabo o no? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! JA, 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 JA! Haciendo lo que no se adivina en el amanecer Mirando como tu ala...